Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco, yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, ponganla de trego y de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y estoy Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto 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 Archie in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto